2028, soy Gilberto Lozano, un participante más en el Frente Nacional Anti-AMLO. Y nos dirigimos a Andrés López porque no nos gustan sus moditos. El señor realmente se siente rey cuando es un mandatario, un empleado de los mexicanos. Se pelea hasta con su sombra, divide a los mexicanos y siempre está descalificando, criticando y denostando. Ese no es el estadista que queremos y por eso pedimos que se vaya allá, que dimita. El Frente Nacional hoy ha sido un cúmulo de mexicanos. Yo me atrevería a decir que el 90% que tenemos que reclutar para ir más allá de cifras que hoy nos dice el WhatsApp de 2.300.000 mexicanos conectados para hacer que dimita López Obrador y 1.142.000 que están registrados con su correo electrónico y que nos permiten mantener una comunicación directa porque temprano que tarde dejaremos el WhatsApp como medio de comunicación. Hoy, amigos, si tú no estás recibiendo los boletines y las acciones que aparecen dos por día, quiere decir que se ha corrompido tu pirámide y nos tienes que buscar para tener una comunicación directa. Este Frente Nacional está más fuerte que nunca. Tan es así que ya igualamos en 20 días el nivel de retuiteo de los mensajes de López Obrador contra los de Frente en sólo 20 días, 18 años de campaña y 17 meses de este nefasto gobierno, en 20 días los mexicanos estamos demostrando el poder y el músculo ciudadano que va a hacer que dimita López Obrador. Me siento muy entusiasmado de que muchos colectivos se están uniendo sin perder su identidad, pero todos organizados en un Frente Nacional que ya cuenta con un plan estratégico y que tiene clara cuál es la etapa cuando el señor dimita. Tenemos que hacer que antes del 30 de noviembre se retire y si tú no quieres el comunismo para tu familia, para tus hijos y sufrir el que México lo conviertan en Venezuela del Norte, únete a la Frente Nacional anti-AMLO que tendrá después etapas posteriores que harán sentir que los mexicanos somos el mandante constitucional. Gracias por ver el video.